Hola, bienvenido al portal del Sistema Individual de Peticiones. En este video veremos cómo informar discrepancias técnicas del sistema. Dentro de los detalles del asunto, debemos hacer clic en Informar Discrepancia. Luego, debemos ingresar la información en todos los campos requeridos. Por favor recordar que este formulario es de uso exclusivo para los asuntos técnicos del portal. Gracias.